Nos vamos con esto, desde el rancho Los Reyes de Sinaloa y hasta Candelaria Campeche, compadre. ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! Yo expresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y así es, oiga Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya ponemos carne en el plato, siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corres ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Ahí quedamos, los reyes de Sinaloa, contigo Música ¡Gracias!